Hola chicas, buenos días, buenos días a todas, aquí las voy a poner a ver si se queda el teléfono, no se quedó, este, quiero, voy a hacer unos videitos, un videito por semana, chicas, buenos días a todas, quiero empezar a hacer un videito por semana, ustedes díganme si les gusta, este, de lo que sería mi día, hoy tengo alrededor de siete chicas, este, así que estaré medio grabando sus, sus finales, lo que les hago, o sea, el diseñito que les hago, y cuando llegan, y lo que traen, así es que a ver, espero que les guste, ahorita son las ocho de la mañana, ya dejé a Lailita en la escuela, le tengo que dar de desayunar, le tengo que echar lonche, eso no lo grabé, porque traía la, el pelo todo despeinado, mi niña también, y pues no les grabé, pero acabo de llegar a mi zumba, este, trato de venir al zumba de pérdida dos veces a la semana, y pues me hice un chey, un juguito verde, este, aquí lo traigo, y pues traigo nada más ni una galletita de proteína, así es que chicas, pues, a darle duro al zumba, saliendo del zumba, tengo mi primer cliente ahorita a las diez y media, así que dos horas, la zumba no queda cerca de mi casa, son como, está como a quince minutos, así es que yo creo que me voy a tener que salir un poquito más temprano para poder darle duro allá en la casa, así es que las miro al ratito, chicas, a ver qué traen mis clientecitas en sus manos, y pues hoy es viernes, hoy mismo subo mi video en la noche, para que vean cómo estuvo más o menos mi día, así es que las miro más al ratito. Ay, chicas, miren cómo salgo del zumba, bien sudada, está haciendo frío, ay, a ver si no me hace daño, a ver si no me tuerzo, pero así salgo, chicas, y está pesadito, y les puse un poquito del video del zumba, pero, pues, ahora voy a correr a la casa a bañarme para recibir a mi clienta. Hola, niña, ya llegué del zumba, ya me bañé, y ahora estoy lavando los trastes sucios, para que no huela la casa, yo siento que los trastes sucios huelen, mis chicas, y pues aquí estoy lavando bien rapidito para que cuando llegue a mi clienta no dé olores feos la casa, y ustedes saben, es verdad, y pues cuéntenme ustedes qué hacen en sus mañanas, bueno, yo me imagino que como mamá todas hacen lo mismo, pero bueno, aquí estoy lavando estos trastes para cuando ya llegue, ya los lave, y pues les quería también enseñar que yo uso estos trapitos, estas toallitas que venden en la tienda, en la Walmart, las venden como 10, son como 5 por 5 dólares, algo así, yo las mojo bien, bien mojaditas, y las pongo como de tapetito, para que absorban todo el polvo, y cuando voy a hacer un relleno, por ejemplo, verdad, porque yo ya me he dado cuenta que la máquina esa que absorbe el polvo, lo absorbe por arriba, pero lo tira por abajo, y ay no, a mí no me gustó eso, pero sí, mis chicas, este, hay una máquina más buena, pero vale bien cara, voy a apuntar mis billetitos para poderla comprar luego, este, pero esa que he mirado, como que tiene un tubo de aspirador así como por arriba, y lo absorbe y lo lleva a un, como a un contenedor, no deja que se salga como las aspiradoras de mi asilfe o así, entonces pues sí, mis chicas, voy a buscarme una, primeramente Dios, porque ah, no, el polvo es una de las cosas que me molestan mucho de esta, lo único que me molesta nada más es de mi trabajo, y pues que toda la, la zona donde trabajo siempre está toda polvienta, aunque trato de limpiarla todos los días, pero de aunque así, ah, el polvo hace mucho daño, ese polvo es muy fino, y hace mucho daño respirarlo, mis chicas, así que ustedes siempre, siempre tengan la precaución de taparse con un cubrebocas para que disminuyan la cantidad de ese polvo que van a respirar, así que las miro ahorita cuando llegue mi clienta, pero nada más que ya se miraran, todos los que hagan antes de recibir una clienta, y son las 10.24, chicas, las miro ahorita. Y pues chicas, aquí me llegaron estas manitas, fueron las de las 10.30 de la mañana, así me llegaron y así se fueron, ella me pidió un marmoleado en todos sus deditos con una uña de glitter, después de ella me llegó esta muchachita con sus manitas con gel, yo retiré el gel como vieron en pantalla, ya lo retiré, ya limé, ya le arreglé con la lima sus uñas, son uñas naturales, para después empezar a limpiar con mi fórmula, para retirar lo que sea de polvo, o lo que, algún residuo que tenga la uña natural, y pues aquí empiezo con aplicar la base, porque voy a hacerle un diseño con gel, es semi permanente, y pues en esta ocasión decidí utilizar el cara mía, y aquí voy a usar la base de cara mía, el gel del final de cara mía, y el gel de color, ahí mostré ya lo que estaba utilizando, mis chicas, y pues si llegaste hasta esta parte del video, te invito a que pases a la cajita de descripción, para que mires el video de mi hermosa amiga Diva Nails, ella es Diva Nails, su canal, está comenzando en este bello mundo de uñas, pero les trae un diseño hermoso de Louis Vuitton, me encantó la propuesta que les trae, mis chicas, cuando termine este videíto, las invito a que pasen a la cajita de descripción, y vayan al video de ella, que les va a encantar, mis chicas, aquí voy a usar este glitter, que es el de Yelixir en tarrito, el número 5, y pues de verdad que me encantó también, brilla hermoso, y aquí estoy aplicando el color que me están mirando en pantalla, es el 244, lo voy a aplicar en todos los demás deditos, para lo que ella me pidió, porque hagan de cuenta, mis chicas, que cuando yo estaba atendiendo a mi primer clienta, llegó ella, entonces le tocó mirar las uñas de la muchacha que se fue, antes que a ella le gustó el marmoleado que traía, así es que ella decidió que yo le hiciera lo mismo a ella, pero con el color que traía en sus pies, yo no hago pies, mis chicas, tengo que aclarar, yo no hago pies para nada, pero los hizo ella en otro lugar, y yo tenía exactamente el mismo color, así es que se lo apliqué en las manitas como base, y encima estaré realizando lo que sería, pues el marmoleado, a mí me gusta hacer el marmoleado aplicando la base, ya después de haber aplicado el color, aplico de nuevo la base, porque la base hace que el color negro que yo, las líneas negras que yo apliqué, se abran o se expandan perfectamente, y se vea el marmoleado bonito, y que no se vea nada más simplemente rayas, aquí están mirando que yo estoy dibujando las rayas nada más, porque estoy tratando de apurarme chicas, porque tenía mucho trabajo, yo tengo que apurarme para alcanzar a hacer todos mis quehaceres, y pues después de haber aplicado estas rayas, yo con mi mismo pincel voy a aplicar lo que es el líquido limpiador de brochas, y se expande todavía aún más, y es lo que hace que el efecto tome lo que ya sería su tema, ya se ve lo que sería un marmoleado, ya se ve, pues ya se distingue, vamos a decir así, y ya no se ven como simplemente rayas, y después de curar en lámpara, ya pongo mi top coat del final, que en este caso no se limpia cuando sale de lámpara, y pues es el mismo que utilicé los demás, en la misma marca de los demás, que es el cara mía, y pues así es como quedan chicas, las manitas, me encantó este diseñito, se los traje a mostrar, un diseñito muy sencillo, pero me encantó muy elegante, se le miraban muy bonitas, ella se fue muy muy contenta mis chicas, y después me llegó esta clientecita pidiéndome este diseño, y pues me preocupé cuando me trajo la foto, porque estaba demasiado larga, honestamente, para hacer ese largor, yo tenía que haber utilizado forma, pero decidí no utilizar forma, y decidí utilizar unos tips que tenía, que son extra largos, ya yo se los he mostrado en otros videítos mis chicas, pero ya hice yo lo que sería el Baby Boomer, con blanco y con el color capuchín, el perdón, el color durazno de la colección de covers de CB Nails, entonces pues ahora lo que estoy haciendo es limando, tratando de darle la mejor forma a las uñas, tengo que confesarles mis chicas, que este tipo de uña que utilicé, que es la uña extra larga, pero en estileto y con curva C, la verdad que se me hace muy difícil trabajar la curva C, muy muy difícil, porque está demasiado curviada, y este, y acomodar el acrílico, no sé, a mí me hace tan difícil, pero dije lo tengo que hacer, porque ya las quería demasiado largas, y lo tenía que hacer para no usar formas, entonces la verdad fue la idea que se me ocurrió para trabajar más rápido, y no tardarme tanto, porque si ponía las formas, sentí que iba a tardar más, y pues así es como van quedando mis chicas, ahora voy a limar con mi, con mi máquina pulidora, a revoluciones medianas, y con esta Carvay de seguridad, y pues ya nada más estoy tratando de darle la mejor forma posible, para que se miren bonitas, traté de aplicar el acrílico lo más, lo más limpio posible, de no tocar piel, pero tengo que confesarles chicas, que esta niña, tiene sus uñas demasiado chiquitas y mordidas, entonces pues sí, a veces es imposible chicas, de verdad, a veces es imposible, y también cuando tienes prisa, porque por ejemplo, aquí con ellas se me juntaron dos clientecitas a la misma vez, y sentía mucha presión, porque yo las escuchaba, pues que ya tenían hambre, que ya se tenían que ir, y así, y pues de verdad que es trabajar sobre presión, no se trabaja igual, y pues sí, sinceramente, traté de hacer lo mejor, lo mejor posible, al final me encantaron chicas, limpie muy bien todo el acrílico, que sentí que tocó piel, lo limpie muy bien, y pues ahora sí, ahora solo voy a hacer el decorado, se acuerdan que tenía glitter en la punta, pero plateado, pues ya me lo cambió por color oro, y así se me ocurrió hacerlo, para no encapsularlo, y tardarme más, se me ocurrió hacerlo de esta forma, y pues sí me gustó mucho como quedó, no sé a ustedes, ahí me dejan un comentario, y pues, ahí va quedando el diseño, ya nada más lo meto a curar a lámpara, y cuando sale le voy a aplicar el gel de Yelixir, yo aplico dos capas, mis chicas, para que quede un brillo más, más como profundo, vamos a decir, como una capa más profunda, cristalina, que me gusta mucho como se ve, y pues yo aplico dos capitas, la meto a curar el lámpara, y pues así es el resultado, mis chicas, traté que fuera lo más parecido posible, le pegué sus piedritas o cristales que venían en la fotografía, y pues a mí me encantó, me encantó como se veían al final, me encantó la forma que le alcancé a dar, me encantó, y pues aquí la última clientecita, estas son las manitas que traía, y pues este es el diseño muy parecido al que me estaba pidiendo, pero no tan delgadas, y así es como me quedaron chicas, y pues las miro más al rato, para ver qué más me llega a mi mesa, recuerden que estaremos grabando el día completito. Hola chicas, como ven, acabo de terminar de trabajar, perdónenme mi cara, yo casi no me arreglo, mis chicas, entre la semana casi no me arreglo, me da pena con ustedes, pero este sí, acabo de terminar de trabajar, son las 2.45, y mi esposo me va a traer a la niña, salió temprano, y este, iba a traer de comer, así es que me salvé de no cocinar, porque si no hubiera cocinado algo corriendo, que por lo regular hubiera sido un atún, o jaiba, una ensalada así, y este, pero ya él me salvó. Ahorita me faltan otras muchachas por llegar, van a llegar otras 3, creo, o 4, entonces ahorita hice 4, ya les mostré, ya les grabé todo mi día hoy, así es que falta todavía lo de la tarde, pero voy a grabar todo mi día hoy, hasta que me vaya a ir a acostar a la cama, y este, pues espero que no se aburran, que les guste este tipo de videos, y pues si les gusta, les traeré más seguido, así es que pues, nos vemos al rato, a ver, que me toca hacer ahora. Miren esta cosa que me hizo mi niña, mira. Y mi cabe, mira. Es su dedito. Es su dedito, mira. Thank you. Muchas gracias, Layla, está bien bonita. ¿Qué es este? Es como... Mira lo que dice este. Dice cuánto peso, cuánto mido, dice cuántos años tengo y de qué color es mi pelo, y luego dale el primero para llegar. Aquí dice mi comida favorita, la pizza, mi bebida favorita, la cerveza, mi película favorita, Harry Potter, mi canción favorita, gasolina, short dice homework, hacer la tarea con Layla, y acá Layla me dibujó, esa soy yo, sacando el perro. Sí, porque primero dice a uno que le gusta agarrarme un perrito. Oh, ese es mi grande sueño. Y dice, y aquí estoy yo, esta soy yo, gritando, y esta es ella, arriba de la mesa, haciendo un desmadre. Dice, she really dislike. Ajá, que Layla haga muchas travesuras, a ella no le gusta que ella haga travesuras. Ay, esa soy yo, miren, ay, estoy hermosa, dibujó, me dibujó hermosa mi muñeca. Ay, y acá dice, cinco razones para quererme a mí. El primero dice, muy, muy inteligente mi Layla, dice, ella siempre me quiere, ella siempre me, give me love, ella siempre me da amor, ella siempre me quiere, ella siempre me da besos, ella me deja jugar con mi perro, y ella juega conmigo. Y dice abajo, I love you, I love you more, mami. Y también me hizo esta cartita, que dice, Happy Mother's Day, con un cielo, y ella escribe español, y aquí me escribió español, porque sabe que yo no hablo inglés, y me puso, yo te quiero mucho, mami. Ay. Y acá abajo dice, tu cielo. Yo te quiero. Madre aquí dice, yo te quiero. Oh, yo te quiero, dice abajo. ¿Cómo dice tu cielo? Me equivoqué, chicas, perdón. Cielo. Ok, muchas gracias, Lailita, I love you, mama. I love you too, mama. Diles, a ratito las miro. A ratito las miro, bye. Y pues aquí chicas, ya terminé este set, bastante largo, no le corté nada al tip, este set, ella me lo pidió así de largo, picudas. fue una, una clienta un poco estresante, la verdad, muy estresante para ser realistas, llegó pidiendo de todo, y al final no sabía bien que era lo que quería, y para, para lo que, lo que más me estresó fue que llegó tarde, mis chicas, a su cita, entonces no estaba decidida, y la otra clienta que tenía después de ella se me juntó, y todavía me tuvo que esperar como una hora, y eso me puso mucho en estrés, no me gusta que mis clientas estén esperando, yo sé que vienen de trabajar, vienen con hambre, y yo me, me desesperé también mucho, y al último ya ni detallé demasiado las uñas, ya lo que quería era terminarlas, porque estaban sentadas en la sala, mis otras clientas, y ella no se decidía bien, quería piedras, no quería piedras, y siempre no, lo que no quería es que yo le cobrara demasiado, por si ya estaban largas, yo tenía que cobrar más, pero bueno mis chicas, así me quedaron, les tengo que platicar, mis chicas, que de este set hice un en vivo, déjenme un comentario aquí debajo, quién estuvo en el en vivo de estas uñas rosas, en hambre, este color rosita yo lo hice, mis chicas, utilicé un rosita neón, con blanco y acrílico transparente, y quedó bien bonito el rosita, de verdad me encantó, pero lo único que sentí, es que me faltó un poco de detalle en el limado, pero la verdad es que ya no lo quise, ya no me quise tardar más tiempo, pero sí mis chicas, no sé si le gustaron a ella, pero a mí se me hicieron, se me hizo bonito el diseño, y pues así es como quedaron, ya ahorita son las 8 de las noches chicas, y estoy editando este videíto para ustedes, esta es la clienta siguiente de las uñas largas, así llegaron sus manitas, y este es el diseñito que yo le hice a ella, este es la primera vez que me trajeron un diseño de alguien más, y aquí me trajeron el diseño de Mayas Nails, ella me traía en su teléfono la foto del diseño de ella, y yo pues le dije que, me dijo que quería que hiciera algo parecido, que no me tardara tanto, porque se tenía que ir a recoger a su niña, entonces pues a mí se me ocurrió hacer esto, pero sí es inspirado en uno de Mayas, que la verdad es la primera vez que me toca hacer un diseño de alguien conocido, y me dio muchísimo gusto, y pues de una persona tan talentosa como lo es ella, pero pues aquí mi toque personal, y algo pues a los colores parecidos, y ella es mi clienta número 6 del día de hoy, y pues así es como quedaron sus uñitas, ella se fue muy contenta con el resultado, se lo hice con geles, no con acrílicos para tardar menos, y en una uña más corta, y pues así es como le quedó mis chicas, espero que les haya gustado, recuerden de pasar a la cajita de descripción, para mirar el video de mi amiguita Diva Nails, que sé que les va a encantar mis chicas, y pues después de ella, todavía tenía otra muchacha que era su amiga, y venían juntas, y les recomiendo pasar a mi video, ah perdón a mi Instagram, porque tengo un video live de este relleno mis chicas, y pues de esas son las uñitas rojas que traía, yo se las hice, y aquí está el relleno, así es como le quedaron al final, espero que les haya gustado esta propuesta mis chicas, este es mi trabajo de todo el día de hoy, ahorita ya solamente me puse mi pijama, y ya me voy a acostar a descansar, las quiero muchísimo, las miro pronto en otro videíto, cuídenseme mucho, adiós, adiós chicas, le amo, muah, adiós, 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 Gracias.